Mi Jesucristo en ti me refugio En tiempos malos, nubesos detrás Mi ser torpido a ti, descanso en ti Aunque los mares rugan como vieras Y las naciones de guerras se enfrenten Mi ser confío aquí Tú eres fiel, Jesús Música Agita con tensión el alma Con ansiedades y preocupaciones Y ser confío aquí Siempre eres fiel, Jesús Música 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 Música